atención provincia de la vega de último minuto aquí hay un incendio en el mercado provisional en estos precisos momentos miren esos señores aquí están ocurriendo una gran cantidad de incendios en la vega inexplicable eso está rojo vivo vamos a tratar de acercarnos prudentemente a donde podamos unidad de bomberos vamos a ver todo lo que está pasando para acá están tratando de abrir todos los negocios para poder evitar que el fuego crezca dale aquí ven miren están abriendo ahí esa puerta para poder penetrar en la parte de arriba y sofocar el incendio miren allá cómo está eso varios negocios carnicería panadería que aquí venden de todos señores bueno señores complicada la situación aquí yo tengo una rinita señores que me estoy tratando de cuidar por eso me puse la mascarilla y no he cubierto las actividades de los incendios que se han dado los últimos días mi salud está primero ya subieron vamos a ver vamos a darle para arriba nosotros para usarle a ellos vamos para arriba darle luz a ellos para que vean la situación como está aquí señores esto se está incendiando aquí la cizaña señores eso es una oficina vamos a ver sí delante atención señores esta información es de último minuto graba bien quédate ahí eduá no vaya para allá dale luz a ellos para que miren y no se clave en los pies quédate ahí eduá quédate ahí eduá eduá Dios mío señores está todo el mundo desesperado aquí tratando de ayudar para que no se expanda el incendio enfoca ahí todo el mundo quiere ayudar señores miren ahí enfoca ahí eduá Dios mío dicen que se está incendiendo una casa de aquel lado cuidado ahí eduá efectivamente hay una casa ahí oh Dios mío ten cuidado con esos alambres que están al lado tuyo virgen de la alta gracia santo dios incendia líder esa casa es suya sí señor y qué fue lo que pasó no no se sabe el de norte estaba jodiendo de esta mañana jodiendo y hubo una explosión y mire lo que pasó ahora el de norte hubo una explosión y mire lo que pasó ahora no hay nadie en la casa no ellos salieron todos gracias a dios entiéndame mire las consecuencias ahora vea vea mire las consecuencias hay más casas al lado vea un caserillo un caserillo eso vea un caserillo vea vamos a ver aquí eduá dale más para adelante por favor siga enfocando ahí ese señor perdió su casa señores la brisa está soplando hacia allá cuál es el deber de ellos traer traer algo para acá vea entiéndame traer algo para acá entiéndeme Dios mío mano lo lamento mucho líder cuidado abajo con el alambre esto es un desastre aquí del alambre señores este es el dueño está desesperado líder diga ahí mire 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 señores vean esto es increíble el esfuerzo de 30 años mire véalo ahora véalo ahí el esfuerzo de 30 años cuatro personas vivían ahí cuatro personas vivíamos ahí Dios mío entiéndame mire mire vea vea mire vea uno quemando la casa de uno eso es increíble eso es increíble el de norte estaba trabajando y hubo una explosión y ellos tumbaron el circuito y mire ahora llegó el circuito y mire lo consecuencia cuando eso pasó usted estaba en la casa si tú algún chico pasó al lado yo estaba ahí señores se descontroló la situación aquí esa casa se perdió todo el material ahí miren ahí están tratando de abrir bueno señores espérate espérate lo que pasa es que hay abajo están enfriando abajo negra líder no se pegue ahí líder que están saliendo chipa señores los bomberos están arriesgando su vida ahí tirando agua por un tubo y siete llaves mira allá mira la gente allá como están saliendo espérate señores que el humo está tapando la imagen miren ahí señores los bomberos están abajo quieren una línea de agua por aquí arriba se fue la luz bueno aquí lo que se está tratando de buscar solución vamos a dejar un poco eduá señores vamos a ver aquí se han llegado más camiones para que brinden más ayuda gracias a dios esta área es en concreto ustedes recuerden que una vez incendiaron esto aquí señores todos los zinc que están viendo una vez fue incendiado y esa vez se habló de un tema político aquí el señor está echándole la culpa a una institución ahí que lamentablemente no pega una en este país miren todo el mundo como está aquí en estos precisos momentos una vivienda de una familia se ha perdido y se encuentran los bomberos allá intentando detener el incendio para que no se propague cuidado ahí hay más viviendas ahí señores miren las personas como están ahumadas ahí vemos envejecientes hay niños miren allá dios mío miren señores más personas donde hay allá tratando de salir rápidamente de esa casa ya que la humareda no los está dejando respirar mientras tanto los bomberos siguen en la parte de abajo ahí trabajando a todo vapor haciendo siempre el trabajo riesgoso dios mío como les dije ese señor perdió todo bueno eso es increíble eso es increíble mire vea esfuerzo de 30 años cuántas viviendas no este es el mercado todavía es el mercado y la casa esa es la casa mía entiendenme la casa se le incendió dentro mire todo eso está incendido vea todo eso vea mira para allá vea entiendenme yo le di a ellos yo le di a ellos de un principio por aquí por aquí arriba que por aquí se tiraba todo bueno sigue al rojo vivo la situación en la noche de este viernes bueno señores siguen llegando más unidades del cuerpo de bomberos para ver si tiran una línea por aquí arriba dios santo siguen llegando más unidades bueno llegó otro camión van a proceder ahora a tirar una línea por aquí arriba para poder apagar el fuego desde arriba son partes del mercado que se quemó por lo que veo la casa está ahumada el señor aquí está diciendo muchas cosas bueno sigue el cuerpo de bomberos llegando caballero suba la línea suba la línea deje que está hablando tanto tírenla para arriba que aquí todo el mundo está ayudando una habladera y un protocolo pero suban aquí vengan vámonos vámonos señores esto es una información de último minuto aquí dale ahí dale ahí que los muchachos no lo que quieren es trabajar todo el mundazo es lo que quiere ayudar siempre llegan personas mandando que no hay que bomberos que se bajen miren aquí están todos los ciudadanos ayudando para que esto se apague y no se propague allá se encuentra lo que es el barrio del Nápoles hay muchas casas que están pegadas si eso llega ya hay problema miren como están los muchachones vean eso es trabajo en unificación vamos a bombear dios santo siempre llega un relambio ¿qué es ese bombero? opinando vamos a darle para acá miren señores ahí le están echando agua a la casa llega ya llega ya excelente mira le están echando agua a la casa señores gracias a dios que esa casa es de concreto que no es de madera mira hay cosas nuevas dios mío tienes que enfocar allá en la casa por favor ahí miren la casa señores son de concreto gracias a dios están echando agua a todo eso para que no se propague parece que eso tiene cuava es madera pura agua por arriba y agua por abajo señores es lo que hay en estos momentos aquí en este incendio en el mercado provisional este incendio es algo sumamente lamentable señores en la vega están ocurriendo incendios que no tienen explicación en estos precisos momentos mercado provisional se incendia en una información cubierta por el quinto que te queda el Wiuwiu la leyenda grabando el contenido para las plataformas que manejamos bueno señores miren miren los bomberos como están bajados ahí bueno se puede ver algo ahí señores se ha controlado en su gran totalidad del incendio los bomberos como siempre excelente trabajando y felicitaciones para ellos nada humano que lamentar esto es aquí en el mercado provisional el señor estaba enojado diciendo que su casa se incendió la casa si quedó ahumada no la vemos incendiada siguen llegando más unidades y esto es lo que se ha dado hasta este momento llega a la cruz roja para estar aquí ante cualquier evento que se dé es una más del quinto que de que del wiu wiu la leyenda fajao 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 llevándola a las noticias de último minuto me voy el hombre me dijo ahí que flotó algo bueno señores me voy la luz llegó casi 20 horas fue por eso me acuerdo que cuando llegó la luz ahí está fuerte ahí se me dio algo voy y y y se van vamos